Buenas noches, hoy pareces más tranquila Lo siento por ayer y aquellas extrañas visitas Hacía tiempo que no te veía y extrañaba tus miradas asustadas Te vigía, escucho el bombeo y la sangre circulando Reculo el oteo de tu mente, me sorprende Tú siempre tan abierta y ahora te estás cerrando Noto el miedo y la locura que desprendes No tengas la esperanza de nunca perderles Te has escuchado hablar algunas veces las falsas realidades Lo estás creando, no me mires así, no me digas que te ofende Te camuflas en traumas que no existirían Que si no pensaras tanto, no estarían Levanta la cabeza, el éxito está arriba Deja de inventarte fobias, pareces una cría Te he visto débil y por eso he aprovechado En tus noches solitarias estaré a tu lado Formo parte de ti, no puedes destruirme Debes aprender de nuevo que ser libre Quiero verte llorar y ocultar tus lágrimas Decirte que no vales, que das lástima Y que me hagas caso aunque no tengas razón Aunque suene crudo, reino tu corazón Si cuáles son tus ocultos secretos Ten cuidado o los sacaré de dentro Estoy encerrado en ti, es un secuestro Reviendo las paredes o te mato en el intento Te creo pesadillas, trascienden a la realidad No puedes refugiarte en tus ojos y su oscuridad Abre tus ojos y observa mi maldad Soy lo único que te cuenta la verdad Eres horrible, nunca lograrás tus objetivos Solo te utilizan ellos, no son tus amigos Nunca rías a esta tía, dando el cante cada día Llorando por gilipolleces, por lo cual yo vivo ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué acudes a ella? Está hasta los cojones, déjala vivir tranquila No sabe que la quieres, piensa que te aprovechas La confianza que te tiene, solo es por pena Me haces el cruel, eres un poco masoquia Te aferras a tus miedos, me gusta cuando lloras Cuando tu autoestima baja Y ayuda imploras, pero nadie acude Pues no abres la boca, mírame a la cara Dime quién tú eres, no preguntes a nadie Échale cojones, me encantan estos momentos Cuando pierdes los papeles, cuando repites tu pasado Ignoras tu presente No te apetece, no tienes ganas de nada Hazte caso y deja a tu gente abandonada Ahora te odiarán por ser tan imbécil No tienes empatía, te sientes destrozada Mañana otro día, otro día de mierda Cásate conmigo y solucionamos esta enmienda Solo yo sé que es bueno para ti No luches, solo llora, solo esperas al fin Que la noche mira al cielo estrellado Es tan bello y luminoso, nunca lo has pensado La luna llena ilumina hasta observando a tu mierda de persona Me estoy riendo cada vez que te quieres Solo eco de rocha, escribes por miedo Enciendes la mecha, estoy hasta la polla Nunca me escuchas, así que ahí te quedas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches